El jefe sonal del gobierno regional sede Guaral, Juan Carlos Chukilín, indicó que las obras de alfaltado llevan un proceso, además de señalar que las veredas recién construidas sí contarán con las rampas para las personas con discapacidad. Ah, pero quizás se debieron tomar algunas medidas para evitar todo ese atropello. No, pero ¿qué atropello? Es un poco del nido del polvo que están a saber. Mire, lamentablemente, si las personas han estado, se puede decir que en unas calles se iban a saltar por muchos años, por muchas décadas, seis meses de molestia, pero creo que la señora, por lo que la he entendido, la señora es un montón de monedas de la municipalidad, pero no lo ha hecho la verdad. Como le he dicho, le digo a usted, la obra se ha iniciado la quincena de enero, en el año 2010. Entonces esta obra debe cumplir en el mes de agosto, me falta ya como tres, cuatro meses, me parece. Pero la obra va a cumplir y la avenida, con los soteros de la ciudad, es en el Vista Siberera, no está considerada. ¿Pero si no está en barrasada, produce un constante caos? Lamentablemente, frente a una obra, siempre va a haber personas que se van a perjudicar, ya sea por el tema del transporte, los ruidos, la contaminación, la contaminación sordona que hay, lamentablemente es así. Pero en seis meses esta obra va a estar habilitada y la gente va a agradecer a sus soteros. ¿Pero en todo caso se ha visto una medida quizás en el plan de contingencia? En plan de contingencia para el desvío vehicular, se está agilatando, no es por eso que los carros están pasando con la avenida Chancay. ¿Pero por qué hacerlo después de iniciar su área de las obras? No, es que si no, ¿cómo hacemos la obra? O sea, la avenida, la calle Pueblo Centro, tiene que estar la calle libre de tránsito vehicular para nosotros poder construirlo. Sin embargo, también hemos visto alguna de las obras en la organización San Martín que no cuentan con las rampas repetidas para las personas con discapacidad. Esa es una mala interpretación por parte de algunos vecinos y algunos dirigentes, sobre todo, ¿no? Algunos medios de comunicación, que no digo que es el tuyo ni el tuyo. Algunos medios de comunicación que están llevando a sus propietarios televisivos como candidato, ya sea la alcaldía o a la región. La obra no ha concluido a partir de ahí. La obra aún no ha sido recibida por la región. Y las rampas están consideradas en todas las calles. No hay ninguna calle que se acarra sin rampas. Lo que sucede es, dentro de algunas calles que tienen todas las veredas concretas, en el tema arquitectónico se ha considerado la rampa que va a estar dentro de los jardines. Entonces es por eso que tú ves todo el cemento que está en la calle, ¿no? Pero después, todas las calles, repito, van a tener rampas. Se ha considerado el tema de la persona con discapacidad. Miren, las veredas están muy altas, sin esta razón. Frente a algunas viviendas que sí encajan o precisan en la encaja o en el tema de las veredas. Lamentablemente, nosotros seguimos un nivel topográfico. Y va a haber personas que van a ser afectadas. Porque la vereda a veces la pérdida está muy baja. Porque le pedimos esa comprensión. Y sobre todo, diálogo para buscar la solución. Por dos personas, la vereda de una no la podemos hacer muy vilada. La vereda tiene un nivel topográfico y ese nivel se respeta. Nosotros, no, las rampas están mociadas en todo momento. Lo que les pido, por favor, es que seamos comprensivos. Aún la obra no ha sido recepcionada por la región. Y sí están consideradas las rampas. Yo les invito a ustedes el día lunes, a las 7 de la noche, a la morción de la región de los vecinos. Y ahí los vecinos que vayan, que denuncien, ¿verdad? Lo que tengan que hacer, porque ahí nosotros vamos a encarar todo.